Samuel Pereira hará donación con relación al tema de Miguel Cabrera para ayudarlo a resolver su situación judicial, la cual tiene. Señores, gracias a ustedes por estar con nosotros. Reciban un fuerte abrazo de parte nuestra. Señores, así es, una fuente de entero crédito reveló que el administrador del Banco de Reserva de la República Dominicana, Samuel Pereira Rojas, realizará una donación de su patrimonio personal a la deuda del ex pelotero de las Grandes Ligas, Miguel Tejada. Samuel Pereira Rojas se comunicó con el comisionado de béisbol de la República Dominicana, Junior Novoa, a quien le dio la información. La fuente indicó que prefería estar en el anonimato con relación a este tema y que no reveló el monto real que le iban a ceder a Miguel Tejada. El jueves 17 del presente mes, Miguel Tejada fue impedido de salir de su país, de su país de República Dominicana, por el aeropuerto de las Américas. Venía para acá, para los Estados Unidos. Pues sobre Tejada existía una orden de captura por una acusación por presuntamente emitir cheques sin fondos. Según informaciones, se pudo confirmar que el juez de la ejecución de la pena del Distrito Nacional de la República Dominicana emitió una orden de arresto contra Tejada, quien en el 2019 fue condenado a un año de prisión por esas mismas acciones de emitir cheques sin fondos. Así es, pues en aquella ocasión, Miguel Tejada fue también condenado al pago de 3.5 millones de pesos por el costo también del proceso, además de 200 mil pesos dominicanos en indemnización a las personas. Señores, la situación de Miguel Tejada, que ojalá, ojalá y pueda resolverse, es una situación un poquito delicada. Miguel Tejada es una persona muy querida por los dominicanos, por todos nosotros los dominicanos, y ojalá que él pueda resolver esa situación. Miguel Tejada, que militó por 16 temporadas en las grandes ligas, acumuló salarios por encima de los 96 millones de dólares, señores. Escuchen esto, repito, 96 millones de dólares. Es una pena, señores, que con esta situación, dada esto, Miguel Tejada esté pasando por ese tipo de situaciones. Así es que vamos a esperar que esta situación se pueda resolver y que Miguel Tejada, pues pueda estar en libertad. Señores, a ustedes las gracias por estar ahí con nosotros. Les recordamos que todos los días, de lunes a viernes, sábado, perdón, de lunes a viernes, a las 7 de la noche, hora New York. Estamos en vivo por Nación MVP con un equipo de personas amantes del béisbol. Señores, gracias por estar con nosotros. Que reciban de parte de nosotros un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga.